¡Eh! ¿Qué tal? Aquí Carlitos y hoy yo hago un nuevo vídeo de mi canal y bueno, me he metido aquí en Youtube y quería enseñarles una cosa que la acabas de meterme y quería subirla Mira, tengo ya 500 reproducciones que están muy bien y desde esos suscriptores La última vez que he subido un vídeo tenía... creo que creo que sí de suscriptores, tengo 18 y bueno, he subido mucho más vídeos, bueno, no sé si lo habéis visto ya Tengo este de Pollo Cansino, el antiguo de los chachos, Happy Feel Ole Ole, el de MotorStorm, el de las bajas que creo que me hago 31, no sé, Fifa Street, este de Madrid 2020, que no pudo ser, me cago en todo Y bueno, aquí, bueno, os voy a enseñar un poquito esto, que son las 500 reproducciones ya Yo no sé nunca cómo va esto Y bueno, vamos a operar un poquito A la mierda esto, que me está sobriendo Bueno, este no sé mucho cómo va, esto... El suscriptor no sé por qué pone esto Y bueno Nos metemos aquí Vamos para atrás Porque no cargas, coño Y bueno, los 18 suscriptores Os voy a decir quiénes son Son este, no sé quién es No sé quién es, ninguno básicamente Y bueno, tengo 18, pero aquí solo salen estos porque No dice que solo son uno de esos suscriptores que comparten sus funciones públicamente Y bueno, esto es lo que quería enseñaros Que si os ha gustado el vídeo, votarlo Y nos vemos en la próxima Adiós